¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Balam Comic, donde les presento mis dibujos, mis procesos de trabajo y aquí estamos continuando con este proceso de trabajo, con este dibujito de Nier Automata de los personajes, bueno pues seguimos avanzando mientras tanto, acá les puedo platicar chavos me permite poner mi borrador feo, para que no se mueva tanto la hoja recuerden trazar su línea y a partir de esa, trazar ya el asurado bueno, vamos a, la luz le va a estar dando por acá atrás así que vamos a, vamos a marcar ya la luz acá sí acá todo esto es cuero y acá abajo también va a ir luz, esto es de negro, negro, negro vamos a tirar unas líneas ¿qué más? básicamente todo es de negro este es el único que va a tener brillo, va a tener un brillo de acá ahí estamos este va a ser el problema jejeje hacer eso que lo más fácil es, este, tirar negro tirar la plasta negra y ya después con tinta blanca ya sea un estilógrafo un pincel ya este, tirar eso en blanco y ya es lo más fácil pero pues ahorita solamente tengo negro o lápiz así que va a ser lo complicado me importa esto aquí va a salir la luz un poquito aquí aquí va a ser luz está, tiramos mi línea esto sería más fácil si yo tuviese un poquito de control de mi hoja para que yo lo mueva y tire mis líneas van a quedar más rectecitas pero bueno vamos acá está mi línea está, miren por ejemplo acá ahí está es ven ven lo que les digo chavos bueno pues ahí está ya eso ya es puro negro negro aquí vemos brillo procurando dar esa textura ahí estamos muy bien pues hoy les voy a hablar mis queridos amigos de de algo que de todos esos consejos que nos han me han dado esos dibujantes esos grandes dibujantes fíjense que todos coinciden en algo en algo muy importante que es la práctica la práctica la constancia y a eso yo le voy a agregar mis queridos amigos que para que ustedes sean unos profesionales sean considerados unos profesionales necesitan al menos unas tres mil tres mil horas para de arduo trabajo de arduo trabajo de práctica para que ustedes sean considerados profesionales así que pues imaginan cuántas horas te faltan mi amigo y ya saben hay que ir acumulando horas desafortunadamente o afortunadamente la verdad que en esto del dibujo es muy padre a mí me encanta ¿saben qué? me encanta se los voy a compartir el saber que todas esas cosas que yo imagino las pueda hacer algunas no algunas no se logran pero conforme a la práctica voy alcanzando voy alcanzando todas esas cosas que me voy imaginando las voy sacando es lo que me gusta del dibujo ya estamos bueno otra cosa que que dicen los dibujantes hasta ahorita me han compartido toda esa experiencia dicen que hay que hay que ser persistente que hay que insistir e insistir mucho no decaer porque de esa forma vamos a alcanzar pues toda esa experiencia todos esos todas esas tablas necesarias para poder realizar nuestros dibujos sacar nuestros dibujos adelante llegar a nuestra meta si ustedes tienen alguna meta en esto del dibujo o en la vida también la pueden aplicar pues créanme créanme que la constancia es algo muy importante para poder alcanzar nuestras metas y no desistir y no caer con esa primera primeros embates que te da la vida no mis amigos al contrario es aprender de todos esos esos golpes tropiezos más que nada tropiezos que nos va enseñando la vida otra cosa que sugieren los artistas es enfocarte de alguna de alguna forma enfocarte en algún dibujante eso lo traté en el tema de ayer en la plática que les en el video de ayer la plática que tuve con el maestro Tomás Llorello él sugiere que te enfoques en un artista que se adapte al estilo que tú quieres a la narrativa que tú quieres en este caso el maestro es dibujante de cómics y él dice pues hay que enfocarte en esa narrativa porque es muy importante la narrativa un dibujante que tú consideres bueno en todos los aspectos y emularlo copiar su estilo y de allá evolucionar en un estilo propio ese es un buen consejo y es algo que yo siempre aplico otro consejo que que sugieren los grandes artistas es formarse académicamente tomar clases de dibujo tomar clases de dibujo y y a esto le voy a a poner agregar algo que dijo otro artista al respecto dice que él tomaba clases de dibujo pero que a él no le no le gustaba del todo porque él no se sentía satisfecho no se sentía a gusto porque realmente era cumplir con los requerimientos del con los gustos del maestro dice que él presentaba sus trabajos pero realmente era era el gusto del maestro el que predominaba en ese en ese momento y no y no el gusto de él no la satisfacción de él como artista espero explicarme porque piensa que el maestro es el que te debe dar las herramientas para que tú logres tu estilo propio eso es lo que lo que nos dio a entender este artista que está en el podcast número dos no podcast sí en el podcast número dos si mal no recuerdo ahí está este gran artista compartiéndonos esta enseñanza que tuvo este es un artista de dibujo de realismo ahorita disculpa ese me fue el nombre pero es un gran artista de dibujo realista que ya dice que está luchando por alcanzar el hiperrealismo que ese es su meta que más mis amigos estos consejos que nos ha dado a los grandes dibujantes voy a pausar un poquito de igual manera estos maestros del arte del dibujo también nos enseñan nos hablan de las tabletas digitalizadoras las tabletas ahí nos platican que si estás comenzando pues no hace falta tener una gran una muy cara y todo eso una sencillita puedes tener esos primeros pininos para que tengas una noción de lo que es trabajar digital sobre todo nos dicen también que luchen por alcanzar sus sueños que si se puede que si se puede alcanzar nuestros sueños y vivir del arte vivir del dibujo que es lo que nos gusta mis amigos muy bien pues ya estamos seguimos avanzando con este dibujito de Nier Automata de los personajes comencé con uno así lo iba a dejar con el principal pero ya dije vamos a agregarle más personajes para que sea bonito se vea llena la hoja se vea tan triste y bueno pues aquí estamos que otra y de parte mía mis amigos yo les digo que el consejo que yo les puedo dar es que una vez que lleguen a esa zona de confort que es esa zona de confort donde ya te sientes que alcanzaste cierto nivel y no es que ya no quieras dar más sino que ya ahí te quedaste que estás muy a gusto ahí con ese nivel de dibujo yo te aconsejo que des ese pasito que nunca te te conformes con ese nivel que tienes que no te sientas a gusto en esa zona de confort que siempre busques evolucionar y vas a ver que vas a alcanzar mayor soltura otra vas a adquirir otro estilo un estilo más único y es con el que tú te vas a identificar con el mundo ese es mi consejo mis queridos amigos así que cuando tú sientas que ya estás muy a gusto que ya alcanzaste ese nivel que deseaste pues es tiempo de evolucionar perdón si me salgo de la toma pero es que ya se los dije no es fácil estar con el celular con una mano y dibujar con la otra pero ahí vamos voy a pausar un punto pues de esta forma mis queridos amigos llegamos al final de de este videito mañana esperamos continuarlo ya para que finalice este bonito dibujo digo yo que está bonito y ahí está nos estamos viendo y les recuerdo seguirme en mis redes sociales en facebook en mi fanpage en instagram en twitter suscríbanse al canal de youtube y que más el podcast búsquenme en itunes en ibox ahí estoy como balam comic en todos lados nos estamos viendo hasta mañana cuídense mucho bye